Recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente DJ Neb, incesión Me fronté y me dio tira pa' atrás, quería que la retara Por dentro de ella yo con mucho amor al aire, un reflejo en su cara Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada Con su amiga ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que como ella soy igual, solo quiero una noche, nada Así que déjamelo a todos de aparentar, no podemos hacer, no ha pasado nada La contra estoy bebiendo es una margarita, y me engañó la inocencia de su carita Dijo que el nombre me lo decía Mazareta, le di el número y me escribía mojita diablita Y ahora cuando me llamas por cámara, pa' afrontar mi modelo al mes de su ropa cara Me dijo que quería aprender que le llegara, le dio y se me tiró encima pa' que la besara, yeah Y yo somos igual, no quiero amarrarse, yo no me quiero amarrar Me dijo que solamente era una noche, eso me lo dio noche No tenemos nada que lamentar, todo lo que te hagas yo sé que te va a gustar Me dijo que solamente era una noche, eso me lo dio noche, yo sé que ya Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada Con sus amigas ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que como ella soy igual, solo quiero una noche y nada Así que déjemos los dos de aparentar, no podemos hacer, no ha pasado nada Tiene su mente clara, paga todas sus deudas, cuerpo de ignoración El reloj no es canción, tiene piedras en diamante, es chiquitita pero tiene todo grande Tiene los tuyos y me afrontó, ella no pide permiso Porque vivía en un abismo, ahora su vida es un paraíso Me afronté y me dijo tira pa' atrás, quería que la arretara Pues dentro de ella ella lleva la maldad y lo refleja en su cara Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada Con sus amigas ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que como ella soy igual, solo quiero una noche y nada Así que déjemos los dos de aparentar, no podemos hacer, no ha pasado nada Ay, yo chiquito mami Ale Rose Nosotros somos los dos Los dos modos que el marracha Yo to' los poos Rich Music Joder, rico El Rich Dígolo y la Xe Ale Rose Dímelo Flow O-M-I O-M-I A factoriar el Flow Como el chavo Simon Ale Rose Dímelo Flow J. Quiles Ey Yo to' relax Ey J. X El Ingeniero Estoy sembrando con los oídos fresh, bebé